Che querido, Papa Bergoglio, te fue re mal en México, pero como es posible si tu supuestamente eras re cabrón, pues te fue mal Papa, dijimos en una cápsula que la prueba de fuego era México, sin embargo no la pasaste, pudiste recibir a la élite nacional, pudiste recibir incluso frente a ti con todo el desmadre que es que en tu cara te echaran una grosería tan fuerte como que la esposa del presidente fuera vestida de blanco a recibirte en el aeropuerto, Oye Bergoglio, tu sabes que eso solamente lo pueden hacer las reinas de países católicos, y bueno, ahí estuviste y pese a todas las ofensas que tuviste de parte del régimen, lo estuviste apoyando, Che querido, no seas egoísta, no recibiste a los papás de los 43, ni siquiera estuviste cerca de toda la gente que ha sufrido tanto en este país y que son la base católica que tu tienes aquí, sin embargo, obviamente ya lo sabíamos, no ibas a pasar la prueba de México, Qué triste, qué lamentable Bergoglio, porque al final tú regresas a Roma y pues imagínate, sin haber triunfado en el país que más apoya y aporta varo al Vaticano, qué cosa van a pensar de ti allá a la curia romana, eres un fracasado, traicionaste a la gente, y bueno, ahí te vas, decimos aquí en el Hijo del Rayo, qué fácil era estar en Sudamérica, en Sudamérica, pues sí, hablando de cuestiones de izquierda y por la lucha social, pero venir aquí a este país tan complejo, tan duro, lo que tanto aporta a la curia, aquí no pudiste, aquí no tuviste el tamaño, aquí no tuviste las agallas, qué crees Bergoglio, tu papado, gracias a México, ha terminado, desde el Hijo del Rayo, toda la tropa te saluda, Che querido.